Desde jornadas ampliadas estamos trabajando los valores. Entonces lo que queremos hacer, una cruzada solidaria. Ayudemos a ayudar y creando lazos, compartir una merienda, una tarde diferente entre los chicos de la escuela Valentina Antoñuti, de sexto grado, y el comedor Pancita Llena. Bueno, pero es algo diferente realmente, porque salimos desde la escuela a modo de murgueros, haciendo un poquito de ruido, y que los vecinos desde calle Chubut, y doblando por Sabín, hasta llegar a venir al trabajo en tal comedor, puedan salir desde su casa y darnos un alimento no perecedero. Una consigna más que noble, más que solidaria, y obviamente apelando al mensaje que llega a toda la comunidad. Sí, sí, realmente, especialmente en estos barrios, que pueda llegar, y todos los que quieren acercarse, los chicos están dispuestos a recibir su ayuda y ellos lo llevarán. ¿Te organizan los chicos de sexto grado? Sexto grado A, sí. Bueno, ¿con quién estamos acá? Me llamo Rosario, salimos el 23 de la escuela Valentina Antoñuti, vamos a Pancita Llena, lo esperamos a los vecinos que salgan con unos alimentos. ¿Estás contenta de participar de esto? Un poco nerviosa, pero... ¿Ayudando a los que más lo necesitan? Sí. ¿Qué importante? Sí, me da como cosa a mí, pero... Bueno, están los chicos muy entusiasmados por lo que va a ser esta actividad. Sí, realmente hay mucho entusiasmo porque aparte del alimento, están haciendo juegos también ellos. Bueno, ¿y un taller de murga o de cuántos chicos participan? La murga todos y todos los profes, porque está el profe de danza, la profe de música que hizo los instrumentos, así que es un trabajo interdisciplinario desde la escuela. ¿Y la gente también se puede llegar hasta el establecimiento para hacer sus donaciones? Sí, seguro. La gente puede acercarse a Huacao, a la escuela Valentina Antoñuti o directamente al comedor. ¿Cómo surgió la idea de ayudar puntualmente a este comedor? Bueno, tuvimos una previa reunión, bueno, hubo una serie de lugares donde visitar, los demás grados visitan otros lugares, pero bueno, del comedor porque algunos chicos asisten a tomar la merienda en pancitas llenas y otra que es el comedor cercano al barrio. Fundamental la enseñanza que va a dejar esta actividad y la experiencia. La enseñanza, ayudemos a ayudar. Bueno, todos invitados entonces, recordemos leer la invitación a la gente. Bueno, es el lunes 23 a partir de las 15 y 30. Todos invitados. Todos invitados quedamos. ¡Adiós! ¡Adiós!